Estamos acá en el espacio expositivo Carabela, la Carabela, la famosa Carabela de Santa Teresita, el ícono, el lugar de encuentro de acá, más allá de Santa Teresita, del Partido de la Costa. Y en esta oportunidad lo que tenemos es la muestra de un artista plástico de acá, de zona centro, de la localidad de Mar del Tuyú. Hubo estaciones y nos trae paisajes, o sea que hace un recorrido por la Argentina, de norte a sur y de este a oeste, con paisajes. Todo eso en lo que es la parte de la bodega de la embarcación. Y en la parte de arriba los paisajes que hay son de acá, del Partido de la Costa. Mayoritariamente de zona centro, pero hay algunos del faro de San Clemente, por ejemplo, y demás. Vamos a estar abiertos de martes a sábado, de 19 a 0 horas. Siempre, por supuesto, con entrada libre, gratuita. Le hacemos una visita guiada, le explicamos por qué está la Carabela acá, a quién la hizo y demás. Y le contamos un poquito la historia del artista que tenemos en esta oportunidad. Así que nada, algo distinto. No hemos tenido así paisajismo dentro de la Carabela. Así que esta temporada, paisajes.